¿Dónde vamos a ir a buscar las hojitas de otoño? Para abajo, porque vamos a ir para la izquierda y cogemos la hoja rápido y después la cogemos para la clase. ¿Y ese quién es, Gabriel? Nuba. Nuba. ¿Pero quién tiene que venir? Su amigo. ¿Y su amigo quién es? Molly. ¿Quién es su amigo? Molly. ¿Y Molly ha venido? No. ¿Semos lo que tenemos que esperar? Cinco minutos hasta que venga. Se entiende que está ahí. Oye, va a ver... Atento, a ver si viene Molly, que tiene que venir en un paracaídas, ¿eh? ¡Ay, mira, 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 el avión! Yo le estoy viendo el que está de aquí. ¿Se lo vio? ¡Ay, mira, 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 mira. Va para allá. ¡Sí, no! Sí, no. ¿Sí? Mira. Eh, quieto, no nos soltamos, vamos ahí para allá. Uy. ¿Se habrá tirado alguien del paracaídas del avión? No será el avión de Oma. A ver. Mira. ¡Ay! Mira la raya que ha pintado el avión en el cielo. ¿Qué? ¿Y alguien se ha tirado en paracaídas? ¡Ay! ¡Daniel! Ese es el paracaídas, ¿verdad? ¿Es Daniel? Pero yo no veo a nadie. A ver. ¡Ay! ¿Quién es? ¡Ha venido Molly! ¡Vamos a darle un aplauso! ¡Gabriel! Que los salude Nuba, ¿no? ¿Nuba? Vale, venga. ¡Ay! ¿Pero qué le ha pasado? No sale, ten cuidadito, pobrecito. ¡Ay! ¡No! Mira, mira lo que le ha pasado. ¡Ay! 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 Daniel, cariño. A ver, le hacemos un citito a Daniel, que es el encargado. Daniel, cógele la cabeza, pero no tire. A ver. A ver. Vamos a soltarlo con mucho cuidado, ¿eh? Que seguro que se ha hecho daño. A ver, a ver. Cógelo, Daniel. ¡Oh! Mételo en la cestita, en la cestita. ¡Oh! ¿Qué vamos a hacer? Curarlo. ¿Y qué le vamos a curar? La cabeza y la pierna. ¿La pierna por qué? ¿Qué hemos visto nosotros? Porque estaba enganchado. Estaba enganchado, ¿verdad? Seguro que le duele. Ten cuidadito. Trátasela con cariño. Y la cabeza, que lo menos, se la ha golpeado. Dice Daniel. Que Molly tiene que estar un poquito triste. Triste, ¿verdad? Y triste de que con los hermosos, Irene. Azul. ¿Y cuando tiene miedo? Pero tiene miedo porque lo vamos a curar. Y a algunos niños le da miedo cuando van al médico. ¿Pero nosotros le vamos a hacer daño? Consuélalo. Dile que no le vamos a hacer daño, Daniel. Eso es suero. ¿Verdad? Para limpiarle la herida. ¿Y en la frente? ¿Dónde te curó a ti el médico? Ahí, en la frente. Venga. Ahí, échale un poquito. Muy bien. Y ahora lo vamos a vendar, ¿vale? ¿Qué le hemos hecho? Escayola. ¿Una escayola? ¿La pierna la tenía partida? Sí. Oye, Nathan. ¿Cómo tenía el corazón? ¿Cómo le hacía el corazón cuando tú se lo escuchaste? ¿Estaba nervio? No. ¿Estaba muy rápido? ¿Pero por qué? ¿Porque tenía qué? Ángel. ¿Miedo de qué? La jeringa. ¿La jeringa? ¿Pero la habéis puesto inyecciones? No. No. Que se me ha virado. ¿Estáis curando todavía, Molly? Yo le he curado el corazón. ¿Tú le has curado el corazón? ¿Qué tenías? Tenía el corazón rojo porque si hace bub, 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 bub. El corazón. Así que quiero. Tengo que sacarle sangre y... Uy. O se va a asustar. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Cómo está Molly? Por Dios. ¿Sigue asustada? Doctor, ¿qué le ha hecho usted? Daniel. El doctor Daniel, ¿qué le ha hecho? Uy, va a llorar. ¿Ha llorado?